Buenos días, me llamo María Cristorrián de Gansos, soy profesora del área de construcciones navales y la píldora a la cual voy a hablar tiene el nombre de sistema de combustible de un motor de cuatro tiempos. Quiero agradecer a todos los profesores que han intervenido en esta píldora, profesores del área de construcciones navales e ingeniería de los procesos de fabricación. Esta píldora ha costado un índice, en primer lugar una introducción, en segundo lugar descripción del sistema, en tercer lugar funcionamiento del sistema de combustible y por último lugar un resumen. Siguiendo el índice tenemos en primer lugar la introducción. El objeto del sistema de combustible del motor, si nos fijamos en la figura inferior, es entregar la cantidad correcta de combustible limpio a su debido tiempo en la cámara de combustión del motor. Es el encargado de suministrar el combustible necesario para el funcionamiento del motor, pudiéndose diferenciar dos apartados fundamentales. Cabe destacar dos circuitos, tenemos el circuito de alta presión, encargado de impulsar el combustible a una presión determinada para ser introducido en las cámaras de combustión. Segundo lugar circuito de baja presión, encargado de enviar el combustible desde el depósito en que se encuentra almacenado a la bomba de inyección. En segundo lugar descripción del sistema. Siguiendo el índice tal y como comenté anteriormente, el sistema de combustible se compone de los siguientes elementos. Tengo que destacar que es una descripción muy general. En primer lugar tenemos el depósito de combustible encargado de almacenar el combustible, si nos fijamos en la figura. Segundo lugar bomba de cebado, se encarga de impulsar una determinada presión y ésta se encuentra adosada a la bomba de inyección. Tercer lugar filtros secundarios, son los encargados de eliminar cualquier tipo de impureza procedente de los tanques de combustible. Cuarto lugar válvula de purga, se encarga de desahogar o purgar todo ese posible sobrepresión que puede asistir en la tubería de combustible. Y ya para terminar el segundo punto de descripción del sistema, cabe destacar la bomba de inyección. Como bien aparece en la figura, vemos que tiene adosada la bomba de cebado y la bomba de inyección se encarga de distribuir a una presión determinada de tarado a los inyectores. Y por último lugar, los inyectores son los encargados de distribuir o impulsar o distribuir esa pequeña porción de combustible dentro de la cámara de combustión. Si seguimos en este caso el índice, podemos ver el funcionamiento del sistema de combustible. Si nos fijamos en la figura de la izquierda, tenemos el depósito de combustible. Existe una pequeña distribución de lo que es la bomba de cebado. Filtros secundarios, que son los encargados de eliminar cualquier tipo de impureza que pueda existir dentro del combustible. Bombas de inyección, son las encargadas de impulsar ese combustible dentro a cada uno de los inyectores y esto es a su vez a la cámara de combustión. Y por último lugar, los inyectores distribuyen ese combustible en la cámara de combustión. Si seguimos con el tercer punto, funcionamiento del sistema de combustible. Este sistema suministra combustible al motor. El combustible bombeado desde el tanque de combustible, por la bomba de combustible, pasa a través de la línea de presión, que en este caso es una tubería de alta presión, y es filtrado en el filtro de combustible, eliminando cualquier tipo de impureza que pueda presentar. Este es luego distribuido a los inyectores, si recordamos, en este caso correspondería al circuito de alta presión, a través de la tubería de entrega. Y los inyectores inyectan el combustible dentro del múltiple de admisión. Ya para finalizar, el cuarto punto, el resumen. La finalidad de un sistema de combustible, como bien ya comentamos anteriormente, es primero suministrar el combustible necesario. Y por último lugar, en forma sincronizada y a una presión determinada, para el funcionamiento correcto, en este caso de un motor de cuatro tiempos. Quiero agradecer a todos los profesores que han intervenido en esta píldora, profesores del área de construcciones navales e ingeniería de los procesos de fabricación. Gracias.